Hola, ¿cómo andan? ¿Tú bien? No, no. Las Nuevas de Julio son siempre las Nuevas de Julio, digamos. Hoy vinimos con una serie de actividades, también encontrarnos como cooperativistas del Plan Argentina Trabaja, que estén haciendo tareas dentro del Campo de Mayo y tareas que valoramos muchísimo, fundamentalmente todas tareas de albañería, que nos permiten ir manteniendo adecuadas las instalaciones. Y la entrega de actas es una acción, yo le diría que desde que encontramos ese material desde hace bastante tiempo, en octubre del año pasado, es una tarea casi habitual, digamos. Así que, la verdad es que de esto se trata, digamos. Las actas son un documento importante, lo hemos entregado en tres lugares, digamos, por un lado, por un lado, lo que significa las universidades y las instituciones, poder institucionales, diferentes, al gobernador, y, por otro lado, también, casi en marco de reconocimiento de distintos organismos de derechos humanos, que es un reconocimiento de la lucha que han llevado adelante durante tantos años. Venimos siguiendo sus funciones y hemos notado que usted está profundizando esto que hoy estamos viendo. La integración de todas las instituciones militares, cooperativistas, ejecutivo, legislativo, ¿usted lo nota eso? ¿O se lo hacen notar a veces? ¿Somos nosotros quienes tenemos que hacerse notar? No, no. Nosotros tenemos como una política claramente direccionada por la Presidenta de la Nación, fomentar todo lo que significa el vínculo de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, digamos, ¿no? Y eso lo venimos haciendo en distintos aspectos y en distintos motivos. Saben las Fuerzas Armadas que en todo lo que signifique articular y fomentar ese vínculo, aceitar ese músculo es claramente una de las tareas que hay que hacer. Parece que estamos en presencia de Fuerzas Armadas distintas, Fuerzas Armadas que estamos pensando mucho más en el futuro y cómo es la participación de las Fuerzas Armadas en el futuro en la construcción de la Nación y por el otro lado con menos anclaje en el pasado y que en ese marco la articulación entre Fuerzas Armadas y sociedad civil es muy meritoria y muy tened en cuenta por todos. También, Nina.